Ok, voy a estar usando este que compré en el Dollar Tree para limpiar. Se llama Spack and Spam. Wow, Lavender. Igual es súper rico. Y obviamente, Windex. Bueno, esta no es la marca Windex, pero, you know. Para limpiar las cosas, papel toalla y una microfiber towel. So, aquí tengo el tiempo. Day I time, day I time, day I time, day I time, I'm coming for you. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.